En este video te voy a enseñar como hacer el trend de las fotos de los 90's que está actualmente viral en TikTok, totalmente gratis. Pero antes de empezar con este video te invito a que si te funciona me dejes un like y sobre todo te suscribas. Ahora si comencemos con el video. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar esta inteligencia artificial es meternos a la Play Store. Y una vez que estemos en la Play Store vamos a buscar Forolab, editor de fotos. Lo único que vamos a hacer es darle en instalar y vamos a esperar a que la app se nos instale. Una vez que nosotros abramos la app nos va a aparecer este aviso donde simplemente le vamos a tener que dar en la X de la parte posterior izquierda. Y listo, ahora ya tendríamos aquí todas estas plantillas para poder utilizarlas con inteligencia artificial. Ahora lo que vamos a hacer es elegir la primera que dice Yearbook. Y simplemente una vez que elijamos esta primera nos va a cargar este apartado. Donde le vamos a dar en permitir ya que aquí le estaríamos dando acceso a las fotos que tenemos en nuestro dispositivo. Como pueden ver aquí me van a empezar a cargar todas las fotos que yo tengo en mi celular. Y aquí lo único que tengo que hacer es elegir la foto que quiero que tenga inteligencia artificial. En este caso voy a elegir la primera foto y una vez que la elijamos simplemente nos va a aparecer aquí un anuncio. Lo quitamos, aquí nos aparece este apartado donde nosotros tenemos que escoger el tono de piel, el tono de cabello. Si lo queremos pelón, si no, bueno. En este caso yo quiero que tenga este cabello. En cuanto al tono de piel me gusta el que está actualmente. Si nos venimos por acá, acá tenemos para los hombres. Pero bueno, en este caso yo estoy en el femenino así que elegimos este. Le damos en procesar y ahora simplemente vamos a esperar a que se nos procesen todas estas fotos. Aquí nos va a volver a aparecer este anuncio donde simplemente regresando hacia atrás ya nos quita automáticamente el anuncio. Obviamente al momento en que tú elijas tu foto te recomiendo que pongas bien tu cara ya que si no obviamente la inteligencia artificial puede, no sé, confundir tu cara y no hacerla tan precisa en algunas fotos. Pero bueno, si podemos ver aquí ya tenemos la foto que escogí pero ahora en inteligencia artificial. Y aquí tenemos varias fotos de esa misma persona pero ahora como si hubiera estado en todos estos escenarios cuando realmente esa persona no ha estado en ninguno de estos escenarios. Si te gustó este tutorial me puedes dejar un like y sobre todo suscribirte. Mi nombre es Anxiety77x Tutoriales y nos vemos hasta un próximo video. Chau!